En los tiempos de Pizarro, cuando se entrega territorio para la población, uno de los primeros territorios que se asignan es el territorio de Minas Flores, que es entregado a la orden de los mercedarios. Los mercedarios son los primeros dueños, de todos los minas flores. Pero Minas Flores comprendía, ya en el decreto de este barconcillo, o sea, lo que es la Plaza México, o sea, la entrada a Lima, hasta lo que es Barranco, pero por el lado estético, comprendía todo lo que hoy es su tipo. Entonces, la dimensión de esta concesión territorial a los efectos de ver su administración y población era un territorio realmente importante. Y debió ser lo desde antes, por lo cual Minas Flores tiene privilegios extraños. La famosa hoaxa puyana, primero ha sido uno de los prominentes favorecedores de todo lo que nos refiere a los trabajos. Nosotros, cuando escuchamos, siempre la construimos como la hoaxa puyana, y poner puyana, es parte del ingenismo que, con mucha facilidad, ha cogido a tantas personas. Hay solamente un cronista que menciona la palabra puyana, pero que en realidad para todos los lejos, era uno de los más. Pero la verdad, este es el rico que había ido, porque era un ser rico. Esa es la hoaxa puya. La hoaxa siempre encierra a muerte. Este tipo de hoaxa religiosa, era la expresión de un poder 800 a mil años antes de Cristo, donde el altar la cuarta era esa, el altar se hacía por la base del río en este caso la pobre porque no había posición de la tierra un pequeño tipo de nariz la idea es que cuando uno visita la boca fugirada se encuentra con quien quiere simplemente una superposición de pisos y de caminantes y si bueno, y esto que gracia es no, con gracia era otra esto era el altar es como si ustedes entran en un templo y se encuentran con el altar por todo tener y no tienen en medio decir desde el valle era para que ahí se realizara la ceremonia religiosa en épocas en las cuales los sistemas políticos no eran como nosotros sino que eminentemente eso era la base de la influencia del poder religioso y en cuanto a que decía que el poder los decías militar administrativa civil y repitosamente la autoridad religiosa era un régimen esteogán se convertiría en nombre de la divinidad reconocida y en el caso de todos los valles costeros del Perú de la época pre-incaica no siquiera pre-colombina pre-incaica la divinidad es el antivirus aquí vimos la divinidad que venía desde Chavilla que se levanta de la manera que algo ha tenido este valle de RIMAC que simultáneamente dentro de él se distingue un espacio como el que toca a Milagroes para dirigir el santuario de la tarde que después se hace la administración la administración es lo que se produce lo que se comercia y la forma como se regula la vida de las gentes eran pequeños casicazos que vivían bajo la protección de reinadores mayores pero lo único que buscaba por singular es que Milagroes era ese lugar donde se erigió la guapa donde se estuvo en el centro de administración de todo el valle no solamente de RIMAC sino también del Chillon y del Luín y cuyo imperio extendía por todo lo que podríamos llamar la lima ya no metropolitana sino simplemente la lima global desde el norte más extremo cerca de Huacho Chancayhuacho y en el sur hasta las aproximaciones de Caliente pero cuando todo era Chakra el barrocaril me podría los cuatro kilómetros reales que se paran vientos de Lima y que más de una vez los hemos caminado por los lados de la avenida de Lima de manera que esos cuatro o cinco kilómetros se nos recorrieron en quince minutos por el terrorcaril fíjense bien que el transprocaril viene de los tiempos de Bálaga o sea a los comienzos de la segunda mitad del siglo XIX es de esa época que comienza el florecimiento de Miraflores Miraflores se ha distinguido por las gentes que se han ocupado de su vida y de su comunidad y tanto viajeros y lujeres como ya en la época de los cronistas se refieren a Miraflores como un espacio que tiene una especie de clima apacible tranquilidad y tiempo por descubrir el descanso ha vivido ligado a Miraflores esa iglesia que habíamos recortado no es la iglesia definitiva de la cual queda una parte de la mochada no, el proyecto de esa iglesia que es lo más activo que tiene Miraflores y que quedó en el juicio en los años 30 o en los años 30 o en los años o en los arquitectos Malacofri Malacofri realizó una parte de las edificaciones notables en el instituto de Miraflores pero el hombre que se empeñó el hombre que lo hizo el hombre que levantó fue un padre español con la medio placencia para poner un talento extraordinario y un carácter superior es el que hizo gran parte de la vida espiritual y al mismo tiempo de la unión de las edificaciones de Miraflores el padre de Miraflores como digo tiene un gusto aquí no más frente a la iglesia frente a la iglesia con nombre que mucho señal y ruta en la vida de Miraflores y al frente de la congregación de los de la congregación de San Vicente de Faúl que son los mismos sacerdotes que hasta ahora dirigimos la parroquia matriz de Miraflores el padre de Miraflores no me suena los enamoramientos comenzaban normalmente días jueves a las 7 de la noche ¿por qué? porque venía la retreta y todos los miraflores se juntaban en el padre caminando por el pérdito y ahí venían los cambios de unidadista ¿verdad? las medias señas se enciertó la chica para que no sabía sin que la mamá la adversión persiguiera y que realmente era una especie de liberación en la vida urbana no se olvide que en esta como se llama el saludo de arena que no se suena a un mundo al final de Madrid y Terrorín miraba al mar y se suena el vejez de Jamal y Rey de Jamal se venía con la doña Micaela y el ase y entonces aquí eran los antemones lejos que vieron no solamente el rey mal no aquí también en la fuerza concretamente pero como siempre con el otro de la expresión detrás de los amores tan singulares hay alcahuetes entonces tenían el buen vino de acompañar para la pareja que iba por el otro lo mismo la disminución que significa que no se me hicieron a esta fecha de la disminución que no se me hicieron de mi infancia comencé viviendo en el lindero con su tío y no ahora en el lindero con su tío pero siempre de mi infancia y en parte en el nombre de mi señora que nunca sabió de mirar flores desde que nací le puedo decirle muchas gracias hermosa y tranquila ciudad gracias señora aplausos